A veces pienso que no existen todos mis objetos que salen de mi mente de un recorrido lugar. Me guerra y me impide no tendrán negros recuerdos y con la que me luna me baña un antisocial. Esa amor que me cuesta olvidar todos los días que compartíamos y todo era especial. Y me cuesta olvidar esa alegría que nos unía y nos hacía mejorar. Ahora tengo tiempo de pensar en mis inventos que me cuesta olvidar todos los días que me cuesta olvidar. Que compartíamos y todo era especial. Y me cuesta olvidar esa alegría que nos unía y nos hacía mejorar. Hay cosas que quisiera borrar. Haber dicho tantas tonterías que no hay lugar no hay nada a lograr su vida. Pero es que no puedo soportar. Y sabes que me costará mirar. Pensarte como la mentira es real. ¡Holing down! Habla que es que sonrero existen todos mis sombreros. Habla que es que sonrero existen todos mis secretos. Mirar, 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 mirar el perfecto.